¿Cómo estás? Excelente, doctor Barreto, gracias a Dios, con las expectativas que genera el deporte a nivel mundial y todas las noticias. Bueno, tíramela del junior, me imagino que del junior no hay mucho, se jugará la alineación tipo que está utilizando el entrenador, de pronto uno o dos cambios, que generalmente son en la primera línea de volante, ¿no? Sí, correcto, seguramente habrá alguna modificación en esa zona, se tenía dudas con respecto a Cristian Martínez Borja, que tenía un golpe, pero el jugador está completamente habilitado por el departamento médico para viajar a suelo Vallecaucá. Pero nadie te asegura que él sea el titular, o sea, puede ir Carmelo, puede ir Carmelo, eso puede variar, puede ir Carmelo, ahí está en las alternativas el muchacho Ferlis García también, pero lo más probable es que vaya Carmelo Valencia, y es el que ha trabajado en la semana. Un amigo me preguntaba hoy que la defensa era mala, que tenía que seguir probando, pero es que a quién más van a probar ahí, o sea, eso es lo que hay, o sea, la defensa es junior, eso es lo que hay, los backcentros, lo que hay es Edita, el otro muchacho que colocan ocasionalmente, no sé cómo se llama, y el que se equivoca. No, y ahí está Alfonso Cimarra, que es uno de los juveniles que vino del Barranquilla, Alfonso Cimarra, que juega bien el muchacho, pero bueno, está muy noble todavía, sin embargo, creo que Reyes va a apostarle a esa juventud en junior para lo que se avecina. Venga, el doctor Barranquilla. ¿Escuchaste algo sobre eso, de que de pronto va a Cimarra, qué? Está trabajando Cimarra, viene alternando, pero el técnico va a jugar con los experimentados, va a jugar con los experimentados. Experimentados, entre comillas, porque esos errores que comentan no son experimentados. Los que más tiempo han estado ahí, digamos, experimentados, yo, esto más de que experimentados no sea. Son errores de principiantes, doctor Barreto, son errores de principiantes, errores muy básicos del ABC del fútbol, falta de comunicación entre el arquero, los defensores centrales, se atacan a ellos mismos a la pelota, le conceden pases gol a los atacantes del contrario, y así también es facilitar la tarea, ¿no? Entonces yo pienso que hay que sincronizar los movimientos y que el equipo esté concentrado para lo que es el juego ante el conjunto verde y blanco. Cuando uno dice que el equipo es concentrado, se supone que un jugador de fútbol profesional tiene que estar concentrado, que va a estar mamando a ellos, mirando, también que se pongan las pilas, porque todo el mundo dice, no, es de concentración, que está jugando fútbol, imagínate yo una cirugía de estar vivo durante todo el desarrollo del partido, estar vivo, estar siempre pendiente, atento, alerta. Para mí que son jugadores con limitaciones del fundamento, mala fundamentación. Si yo pongo un pase hacia atrás, sin saber, sin mirar periféricamente, soy malo. No es que yo no me di cuenta que el otro día, no, yo soy dentro del funcionamiento como jugador de fútbol, está mirar periféricamente si mi pase lo puedo poner o no, es que no hay que la suerte. Malo, tiene que ir mejorando. Tiene que ascender futbolísticamente, mejorar para el buen desarrollo del equipo. Bueno, el equipo mejoró en la fase ofensiva, está marcando goles, pero el sistema defensivo ha regalado unos goles muy, lo voy a decir, muy estúpidos, goles muy tontos, de verdad. Yo voy a reconocer que el equipo está marcando goles, pero la duda es que afortunadamente ha sido contra estas anchovas, que le hemos podido meter cuatro. Pero esos errores contra un equipo de mejor calidad, yo no creo que le metamos cuatro, porque no es lo típico que el junior mete cuatro. No me tomen ahora de que veo todo negativo. No, lo que es que no me como la mague. O sea, hemos contado con suerte que el equipo ha tenido actitud, que no se ha caído, que ha ido en post del siguiente gol, que digo yo que ese es muy chévere, pero eso se da también porque han sido unas anchovas. Pero un equipo como el Cali, yo no creo que le podemos dar estos papayazos. Así es, aunque el Cali también otorga ventajas a nivel defensivo. Qué defensa tan floja la del Deportivo Cali. Vea, doctor Barreto, brevemente, rapidito, vuelta a España. El noruego Christian Eikin es el líder. Guillaume Martin en la segunda casilla. Luego el esloveno Primoz Roglic en cuarta casilla. Enric Mas, el español del Movistar y su compañero, el colombiano Miguel Ángel Superman López en la quinta casilla. El otro colombiano que está en el top 10 es Egan Bernal en la séptima posición. Así está la Vuelta a España tras la etapa número que está el día de hoy. Jerry, usted sabe que yo más que cualquier cosa soy un fanático. Para mí cuando ya no hay posibilidad de los colombianos, ya la Vuelta a España yo la grabo, ya no la miro más de que vi que Egan, y que es un deporte que hay que entenderlo. Yo creo, por ejemplo, usted es Primoz Roglic, está en todas las carreras, está siendo protagonista. Parece que mi favorito Egan, yo todavía Egan no lo voy a meter en vieja chancletona, ni segundo, porque este año él ganó, pero, ojo, conozco poco de ciclismo, pero sí, yo creo que ellos están preparados. Yo no te digo que después que ganó el Giro, enseguida iba a ganar la siguiente, pero hay un periodo de descanso, de preparación. Yo escucho a todos ellos, no, es que si tú no estás preparado no vas a ganar, es para qué fuiste a correr si no estabas preparado. Sí, Egan ha ganado la Gran Buclé, que es el Le Tour de France, la Vuelta a Francia, ha ganado el Giro de Italia y tiene en deuda pendiente ganar la Vuelta. En el caso de Nairo Quintana, ha ganado Vuelta a España, Giro de Italia. No, Nairo ya es un segundón, Nairo ya es un segundón. Después que pasen dos años y no pasa nada, entran a categoría vieja chancletona. Espero que en el próximo año llegue nuevamente un... Vamos a incorporar a César, que ya lo tenemos ahí. Claro que sí. A nombre del Dr. House, Dr. Sergio Casas, periodoncia e implantología oral, presentamos a César Mejía, a quien todos juegan. Dr. House, Sergio Casas, periodoncista e implantología oral, cirugía plástica periodontal y periimplantar. Dr. House, llámanos al 304-91-14 y 321-561-1805. Dr. House, para que sonrías de verdad. Carrera 51-B, número 1227, local 3, edificio Latitude. Dr. House, para que sonrías de verdad. Hola, César. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Dr. Barreto. Yerri, aquí escuchando atentamente, me llevo una información importante de Junior, y es que el técnico de esta semana ha probado con Cimarra, como mencionaba ayer, y al lado de Dani Rosero, que recordemos que es un ex Cali, va a conocer bastante bien el estadio del campo. Esperemos que esto le sirva a Junior para imponerse ante Cali, para lograr esa anhelada, buen funcionamiento defensivo que hace ya varios partidos nos viene costando mucho. Pero, César, te hago una pregunta. Tú que trabajas con los software del jugador y todo esto, tú no reconoces que hay una falta de fundamentación a jugar por el tipo de errores que cometen los jugadores de Junior, de la defensa particularmente. Más que nervios, es decir, el factor estrés, nervios y presión puede existir. Pero ya ve, lo de Rosero, para devolver ese cabezazo, después que ubicó mentalmente arquero, es que falta de fundamentación. Yo puedo dar un cabezazo de eso, pero es un profesional de fútbol. Y yo creo, doctor Barreto, que realmente es un tema general en el país. En realidad, Colombia viene con unas falencias defensivas en centrales y en laterales hace mucho tiempo. Entonces, cuando uno se da cuenta que realmente Rosero, Odita y el mismo Mera sobresalen ante la media de centrales de Colombia y se da cuenta de estos problemas técnicos y estos fundamentos, como menciona usted, se da cuenta que realmente el nivel es muy bajo. Pero Rosero llegó a Junior siendo estrella capitán y hasta goleador del Cali, siendo defensa central. Pero realmente el rendimiento de ninguno de los tres, Dita, que es de la casa, y Rosero y Mera, que llegaron a sumar, no ha sido muy positivo. Y son jugadores que realmente tienen mucho recorrido. Ambos salieron del país. Mera estuvo en Bélgica y Rosero en Argentina. O sea, son jugadores que realmente, en teoría, deberían servir y deberían marcar un liderazgo y una diferencia. Hoy en día que un jugador haya estado en Europa, no hay noticia. Porque hay mucha gente que va a Europa y no pasa nada. La noticia es que vaya a Europa y medianamente triunfe. Pero que estuviste en Europa. Mira, tú no te cansas y tú lo sabes mejor que yo. Hay un número grandísimo de jugadores en Europa jugando en Eslovenia, en el otro, en Maldivia, en no sé dónde. Hay un montón. O sea, que hoy no es noticia que un jugador de estos haya ido a Europa y haya vuelto. Que haya ido a Europa y haya trascendido diferente. Pero Europa iba a cualquiera de los jugadores. Ya no es como antes. La vaina es trascendero. No, pero eso marca una diferencia con la mayoría de jugadores del fútbol colombiano. Es a lo que me refiero. Yo coincido con que ahora con tanta facilidad de ir a Europa o el mismo Brasil o Argentina, evidentemente uno no puede guiarse de esto para marcar el nivel de los jugadores. Pero evidentemente, ante los que no han ido, alguna diferencia tiene que haber. Y Junior realmente ha hecho grandes inversiones. Walmer Pacheco viene como uno de los mejores laterales. Rosero llega siendo figura del Cali. Coronita Pacheco. Mera viene directamente de Bélgica jugando en Bélgica. Junior realmente ha traído gente que en teoría debería servir, pero finalmente no ha rendido como uno espera. Mera tuvo una gran temporada que fue campeón. Y después de esa temporada, lastimosamente, el nivel ha venido en picada. Y Walmer Pacheco realmente no se ha adaptado. Las lesiones de Mera también han hecho mella en su rendimiento. Es posible. Creo que ese tiene esa temática. Don Jerry, vamos a colocar a don Lucho Portuano, por favor. Claro que sí. Aquí en Todos Juegan presentamos a esta hora de la tarde a el doctor Luis Portuano. ¿Cómo le va, don Lucho Portuano? ¿Cómo está usted? Sí, cordial saludo para todos, doctor Barreto. Enormemente preocupado con la situación de los partidos de la eliminatoria. Parece que con la fila europea, no sé, la conmemoración de Bélgica que está pasando. Doctor Portuano, su sonido está malísimo. Fíjense si puede entrar y salir y volver. La señal es mala. La señal, la señal, el sonido es bueno, el sonido es bueno, es la señal, se lentece. Debe ser el wifi ese que desafortunadamente no va a estar. Bueno, ok. Vamos a ver, ya que estamos hablando de Italia, vamos a meterme en el fútbol europeo. Gianfranco Rubini, nuestro que tal Gianfranco, ¿cómo te va? No sé si llamarlo nuestro. Es un amigo que nos colabora porque él pidió un dinero muy alto cuando yo le dije que si quería ser nuestro corresponsal. Me pidió en euros. Yo le expliqué que nosotros estamos en una llevadera jodida en Colombia, que la moneda colombiana es una de las monedas que más se ha devaluado este año. Entonces me dijo, bueno, si quieres te colaboro de vez en cuando. Pero aquí está nuestro colaborador, nuestro amigo. Él me dijo que si iba a ser corresponsal me tenía que bajar con un billete grande, don Jerry. Así que lo tenemos aquí como amigo. ¿Cómo le va, don Gianfranco? ¿Cómo está usted? Buenos días para Jerry, para ti, Edgardo, para César. Y no veo a mi hermano Lucho Portuano, pero bueno, un abrazo grande. No, no es verdad, Edgardo. Tú sabes que cuando tengo tiempo yo puedo ser colaborador gratuitamente. Bueno, eso es lo bueno que me dijo el colorado. Eso es lo que dice el aire, doctor Barreto. Eso es lo que dice el aire. Porque ¿sabes lo que hace? Me manda un tal empresario colorado, Eduardo Vato, que es quien habla y que el hombre ven y el dios dice a seguir marica, que no, que él no pidió billete. Y resulta que Eduardo me habla de un billete largo. Joder, hay una cantidad de... Averíguese bien. Eso lo acostumbras. Si yo tengo un amigo que cuando él contesta pone voz de empresario y cobro un billete, pero cuando pone la voz de él es otro billete. Yo creo que esa es la suya. Cuidado en Barranquilla porque Vato es como un Méndez de Ronaldo. Está ahí atento. ¿Por qué Méndez? Oiga, déjeme incorporo a un par de... Para llenar ya esto que lo tengo ahí mucho tiempo atrás y no me gusta. Eso es el producto a veces de que los que hacen parte del panel demoran. Entonces, ya sabe, don César. Bueno, usted me dijo que estuvo ahí a la una. Yo no lo veía, pero bueno. Vamos a incorporar a don Pepe Sánchez. ¿Cómo le va, don Pepe? Buenas tardes. Bueno, bastante bien, doctor Barreto. ¿Cómo están ustedes? Óigame, es que le oía a a Jerry Benavides hablar de un Nobel jugador en Junior. ¿Cuál es? Simarra. Simarra. ¿Y hay algún Simarra bueno? Ah, bueno, si no sé... Hay un narrador y que Braulio Simarra, ¿no? Ese es mi compadre, don Braulio. Braulio Simarra Cañate. Y Johan Casiani Simarra, que es sobrino y es primo del jugador de Alfonso Simarra, mi querido Pepe. Buen zaguero sentarle a ese muchacho, Pepe. Tiene buena fundamentación. Es muy fino para salir con la pelota dominada. Sabe hacer las diagonales rápido y no se pone a estar mamando tanto gallo con la pelota para utilizar términos castizos de esquina. Sabe salir con el balón dominado y entregarlo como tiene que ser. Ese es un buen elemento. Tiene buena fundamentación. Dios quiera, se le sigan dando minutos. Ahí tenemos a Chanoc Sánchez. Vamos a incorporar inmediatamente al ingeniero Víctor Marenco. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos los aquí presentes. Muchas gracias, Gianfranco, doctor Edgardo Barrenco, César Mejía, Jerry Benavides. Gracias, mi hermano. Un abrazo. Y a toda esta grandísima reaudiencia que tenemos en todos los espires aquí de la costa de Barranquilla. Víctor, usted me había prometido. Le sugiero primero que se acerque un poquito más al computador porque ese tono así es como displicente. Yo sé que usted respeta mucho a los clientes. Se lo dejo para la playa y para la hamaca, pero acá, por favor, acérquese. Le iba a pedir un favor. Usted dijo que iba a venir con su atuendo que usted usó para conquistar a Zadia, a Daria. Y veo que viene con un atuendo muy caribe, ¿no? No, es que me encuentro aquí en un balconcito acá de una amistad, de un amigo que está con nosotros acá y me ha dado el chance aquí de que podamos acá reposar un rato. Ok, déjeme incorporo a don Evi González, que ya lo tenemos acá. Buenas tardes, don Evi. ¿Cómo le va? Un abrazo, doctor Barreto. ¿Cómo me escucha? Lo escucho bien, pero lo veo barro porque puso el celular en vertical y usted sabe que uno de los principios es ponerlo en horizontal. Se lo digo a usted porque a usted no le gusta para nada el pedal. Entonces le insisto. No, veo más gordo. Es cuestión de un efecto visual. Aquí me veo un poco más delgado. No, pero usted es un tipo tecnológico y... No, pero descuadra, fíjate, Eddie. Si puede ponerlo, que descuadra en la imagen. Estamos todos de una manera y tú sabes que lo estético sería lo contrario, ¿no? Bueno, ahí está, ahora perfecto. Don Evi, una sugerencia. Lo importante es cómo uno se vea y no cómo a uno lo vea. Yo a veces, yo puedo ser maluco, pero yo hay días y particularmente los viernes que me veo bello y transmito esa energía. Entonces usted, si la gente no ve el orden, el problema es la gente. Pero usted no, usted, ¿cómo usted se siente? Como usted se... Oiga, disculpe, esa foto que usted tiene allá al fondo, tiene a suscripto, ¿no? No, esa es la foto de la resurrección, güey. Ah, no, porque... Ahora para... La he puesto con un doble sentido porque ahora para enero resucitan un poco de político. Ah, bueno, viene usted con todo. Ayer andaba preguntando por usted porque querían conocer qué opinaba usted del baile del alcalde. Pero antes déjeme que reincorporo inmediatamente a Pepe, que ya está ahí. Ah, bueno, Andrés, vamos a saludarlo. Hola, Andrés, ¿cómo te va? Doctor Barreto, buenas tardes. También a todos los compañeros y a los oyentes. Bueno, vamos a incorporar a Pepe. Oígame, no, yo tenía una... Es que tengo una inquietud. Ahora que hay diablo de política, tengo una inquietud. Resulta que hoy me entero de que el señor Alejandro Gaviria fue el primer pato que se lanzó al agua. Dijo, voy a ser candidato presidencial. O ya soy candidato presidencial. Pero el señor Gaviria es chileno. Él puede ser el presidente de Colombia siendo chileno. Porque creo que la Constitución dice que tiene que ser nacido en Colombia el presidente. No, y además eso no solamente es chileno. Fue un paquete chileno cuando fue secretario. Bueno, 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 pero no. ¿Tú te refieres a eso o te refieres cuando fue un paquete chileno? No, no, me refiero a la Constitución colombiana que dice que el presidente... Ya, porque... Bueno, ¿le queda bien el paquete chileno? No, pero yo creo que no. Yo tengo entendido que no. Tiene que ser colombiano de nacimiento. Claro, tiene que ser colombiano de nacimiento. Yo tengo entendido que él no tiene la nacionalidad chilena. Él nació en Chile pero no tiene nacionalidad chilena. Tengo entendido eso. Pero dicen que tiene que ser colombiano de nacimiento. No, pero si a ti te registran en Colombia, eres colombiano. Sí. Lo que vale es el registro. No te registren. Pero ahí la Constitución... Pero la Constitución, Eddy, la Constitución es taxativa. La Constitución dice nacido en Colombia. Tiene que ser nacido en suelo colombiano. Pero acuérdate, Bebe, que hay un certificado que se llama nacido vivo. Si ese certificado se lo dieron en Chile, es chileno. Si se demuestra en algún caso de que él nació en Chile y alguien levanta el registro civil chileno y lo muestra aquí en Colombia, está perdido. Ese señor no puede nacer ni acercer acá. Si el registro chileno se da a conocer, hay pérdida total. Vale la pena aclarar que este señor, que ahora es candidato, o casi candidato, que él es el rector general de la Universidad de los Ángeles, creo, ¿no? Sí, sí, sí. El rector de la Universidad de los Ángeles. Él, desde el punto de vista académico, es una eminencia. Nadie puede decir lo contrario. Es un tipo que sabe el tema. Pero yo recuerdo que cuando él fue ministro, aquí nacieron unas terapias que nacieron muy bien y que después las satanizaron, desafortunadamente. Que fue las famosas terapias ABA y las tarepas testimoniales, que tenían que ver con caballos, con piscinas y todo esto. Y que le servía mucho a los jóvenes con autismo y pelados con algún problema de discapacidad, ¿no? Y gracias a él esa vaina se acabó. Bueno, se les acabó el negocio a los que lo tenían como negocio. Pero se les acabó también a los muchachos que recibían ese buen servicio que generó unas mejorías. Porque yo tengo la experiencia con eso. Y fue Gaviria el que le quitó todo este manejo a las IPS. Aunque las IPS también se la embarraron, ¿no? Porque también se la embarraron. Edi, yo creo que uno de los aportes que podemos hacer nosotros, a nuestros oyentes, ahora que salgan todas estas listas, dedicarnos un día a cada uno de ellos. Leer, documentarlo y trasladarle a la gente eso. Y con más razón de nuestros futuros congresistas y representantes a la Cámara. Por cierto, en estos días estuve ahí una persona que maneja mucho el tema político y tiene un trabajo interesante sobre los congresistas costeños en general de todo el país. Pero a nosotros nos va a hacer llegar toda la investigación de los congresistas costeños. Ahí había que hacer una pregunta. ¿Hay congresistas costeños? ¿Por qué? Ah, no, porque no los escucho. Ah, bueno. Ah, no, veo algunos presos. Pues, tenemos que mejorar hoy. Y tengo que ponerme más alguno, porque ya me he comido dos amales. El resto no he visto más. Bueno, pero fíjense que hay un detalle que a mí me llama la atención. Ahora que vengan las listas, vamos a hablar con nombres propios. Yo estoy preparando ya mi petate, ¿no? Porque ya a veces uno es muy... Mira, mira lo que dice Marlon Ocino, perdón, Edi. Artículo 191, 104, Constitución Política de Colombia. Dice que para ser presidente hay que ser colombiano por nacimiento mayor de 30 años. Vuelvo y reitero, doctor. Yo no creo que... Ajá. Dime. Reitero. Es que la cuestión es áxica y expresa. Si hay un certificado de nacimiento registrado y remembreteado de alguna notaría chilena, ese señor no puede ser candidato presidencial, así de tajante. Y eso se lo van a levantar. Y eso se va a salir a la palestra. A mí me parece insensato que si él supiera que eso es así... ¿Para qué se lanza? Ah, por favor. Exactamente, ¿para qué se lanza, verdad? Para que se lanza, es un trabajo... Sí, a nada se le perdió el tiempo a la gente. Claro, oígame, yo... Ahora que... Ahora que... Regreso al doctor portuano, que ya lo veo nuevamente ahí. Ahora que he hablado de los candidatos... Pepe, tiene problemas de oído. Ajá, dale, Pepe. Los candidatos nuestros... Hombre, a mí me llama la atención. Yo en el año 2017 me tomé el trabajo de publicar algo que dijo el entonces ministro de Minas, Germán Arce. Dijo, si en Barranquilla y en la costa quieren un buen servicio de energía, tienen que pagarlo. El nuevo operador va a venir con alza porque necesita invertir. Todo el mundo sabía que desde el 2017 el nuevo operador venía con alzas. ¿Por qué entonces las críticas ahora contra Aires, que están subiendo las tarifas? ¿Y por qué los políticos nunca se pronunciaron? Nada más de esas dos. Doctor Barreto. Dime, Andrés. A modo de información, nacer fuera de Colombia no lo inhabilita para aspirar a la presidencia. Porque la Constitución, si bien dice lo que reseñaba el oyente, también dice son nacionales colombianos los que nacen acá, naturalmente en Colombia, y también los hijos de padre o madre colombianos que nacen en tierra extranjera y luego lleguen a Colombia y adquieren nacionalidad. Pepe, discúlpame, yo lo viví con mis hijos. Ellos tienen la nacionalidad colombiana. Y hay una cantidad de cosas, detalles pequeños, que ellos no tienen acceso a eso por no ser colombianos en nacimiento. Por eso habría que revisar. Y como dice Víctor, cualquiera persona que esté interesada en que este mando sea candidato, nada más revisar eso. Y que algún tipo tan culto como él debe tener claro ese concepto. Dígame, doctor Barreto. Él es culto y lo tiene claro, doctor Barreto. Se considera colombiano quien, no habiendo nacido en tierra colombiana, es hijo de colombianos o de colombianos y tiene domicilio en Colombia. Él es hijo de colombianos, él se domicilió en Colombia. De hecho, él nació en Chile y a los pocos meses su papá se lo trajeron para Colombia. Él ni siquiera ha residido en Chile. Pero tenga en cuenta las dos que le estoy mencionando. Es hijo de colombianos y tiene domicilio en Colombia. Él es colombiano y puede aspirar a la presidencia. No, y él lo debe tener claro. Él lo debe tener claro. Pero creo que... Que se va por la mamá. Ahora, para nadie es un secreto. Compañeros, con tertulios, amigos panelistas, sobre todo amigos... Oiga, disculpe, déjeme saludarlo hoy a usted, que hoy se cumplen dos años de la muerte de Abel González. Estoy tranquilo, estoy... En vez de estar triste, estoy feliz, porque hay una especie de cruce de emociones. Hoy es un día en que recordamos la muerte de Abel González. Conmemoramos. Con dolor, por razones obvias, ¿no? Conmemoramos. Sabemos que el hombre está bien, que hizo lo que tenía que hacer y que dejó una herencia muy querida. Por ejemplo, a mí me dejó una herencia, no económica, pero sí de algunas cosas que me encanta manejar y que las disfruto, además, ¿no? Y conmigo fue súper especial, yo voy a ver si tú sabes que él conmigo fue una persona... No sé por qué, es más, yo recuerdo que él me dijo a mí cuando yo entré a Satélite, él me dijo, Pepe, tú vas a ser el hombre que me ayude en la cibernética. Tú quieres trabajar en un periódico y no te han llamado de ninguno. Vamos a que hagas una página de internet. La haces tú, la diriges tú y la manejas tú. Y yo te ayudo a venderla. Oye, me dice, fue donde Álvaro Martínez de Cervecería Aira, se fue donde Toño Celia de Promigás y se fue donde Ido Nule. Y me consiguió los tres clientes para mi página. Gracias, Abel González, le debo eso. Oye, antes de seguir hablando, a ver, quiero aclarar algo. Si fue ministro y o congresista, quiere decir que puede ejercer un cargo público. Entonces, dejémoslo ahí. Este man sabe que sí lo puede ejercer, evidentemente. Y en relación a Abel, como para cerrar ya el tema, a ver, quedó vivo en cada una de sus frases. Cada una de las personas que lo escuchamos, permanentemente recordamos, como decía Abel, yo creo que no hay mejor manera de permanecer en la memoria de la gente que de esa manera. No sé ni qué me iba a hacer. Ahora, le decía que estaba feliz porque hoy tuvimos un reencuentro de los hermanos, que pocas veces podemos estar los seis, mis cinco hermanas y yo. Y tuvimos un evento muy familiar en la tumba. Así que quiero hacer un homenaje de recordación, digamos de forma, un homenaje póstumo a alguien que querramos o no, porque yo sé que hay una parte que no digo que no lo querían. El tema no es de querer, el tema es que ahí, cuando tú te lanzas a opinar, corres el riesgo de que haya gente que no esté de acuerdo a gente que esté de acuerdo. Y de pronto corres también el riesgo de que hay gente fanática que te termina cogiendo rabia. Por ahí hay uno que le zampeó una cachetada una vez. Pero ajá, eso es. Escuchemos el relato de Kim Pepe. No, no, no voy a decir el nombre del sujeto, pero es que le levantaron a ver una calumnia que a mí me molestó porque involucraron su honor, su dignidad, su honestidad. Y entonces yo salí desesperado y tropecé al tipo ahí en toda la esquina de la emisora. ¡Ah! Una cachetada le di, pero bien dada. Y ahora revira para matarte, desgraciado. No me dejo nunca más nada. Le salió el paño. No, no, no. Le salió el paño Villa, Pepe. Pepe, ¿le hizo una garnatada o una gasnatada? Una gasnatada. Pero bien dada. Pepe tiene una sangre ahí de Doroteo Arango. No, pero verdad es que me molestó mucho la forma como levantaron esa calumnia contra él. Oye, una vaina dura, horrible, sucia. Y entonces yo no podía aguantarme eso. Vamos a dejarlo ahí para no revivir la calumnia. Oiga, déjenme aprovechar que Gianfranco hoy muy amablemente nos está ayudando. Gianfranco, tírame la película esa de Europa que los jugadores no vienen. Que creo que eso se va a resolver el lunes. Porque definitivamente, si no vienen los jugadores de la Liga Europea, no hay eliminatorios. Sería un exabrupto hacer eso. Cuéntame, Gianfranco. Mente de velocidad al tema. Yo creo que en este momento está muy difícil que presten los jugadores. Pero no todos los clubes tienen la misma posición. Entonces, el hecho que, digamos, hizo que muchos clubes, especialmente los más importantes, que arriesgan mucho patrimonio, hayan decidido adherir, fue cuando la FIFA dijo que apoyaría a los clubes que tomaran la determinación de no mandar sus jugadores a las selecciones, cosa que me parece que la FIFA no debería haber hecho. Tenemos que esperar al lunes porque vos sabés que acá en Europa el martes cierran los libros de pase. Teóricamente, en el fútbol italiano y en el fútbol europeo, los grandes pases, los grandes movimientos no se ven en los últimos tres días. Digamos que los jugadores que jueguen este fin de semana difícilmente tengan cambios en sus equipos. Hoy en día están viviendo más allá de que... ¿Podrían pasar a jugar en otra liga? No, es muy difícil. Caso como el de Ronaldo. Ronaldo hoy arriesgó poder haber quedado sin club porque la Juventus tomó muy mal el hecho de haber estado hoy a la mañana de Italia en el entrenamiento saludando a los jugadores cuando muchos de los jugadores ya sabían que él había trasladado muchas de sus cosas a Aliguo. O sea, el club preferiría que él no se hubiera ido a despedir. El club y los... O sea, ahora saldrán a la luz muchas cosas. En el vestuario, Ronaldo no tenía muy buen trato con los jugadores de la Juventus. Divala, ahora si tú ves, en estos momentos mandó un tuit donde dice haber crecido al lado tuyo. Después cometió otro error Ronaldo hace un rato que mandó los saludos y escribió gracias dos veces con doble zeta. Que gracias, gracias, se escribe con una zeta. Errores muy, muy... El club está muy enojado. Nedve lo quería matar. ¿Por qué? Porque está enojado porque ahorita se va a otro club. No, porque no se fue a otro club. Él no se fue a ningún club. Él termina... Te cuento cómo fue la historia. Te cuento las bambalinas. Méndez viene y se reúne con la Juventus a charlar el tema de Ronaldo de su salida. Acá hay un solo club que está moviendo todos los hilos del fútbol europeo en este momento y se llama PSG. Son los cataríes los que están dominando el mercado del fútbol. Ellos no querían, no sé si ustedes están enterados ahí o no, no querían que Ronaldo fuera a jugar con Mbappé si lo tenían que vender. Entonces, ¿qué hizo el PSG? Que no tiene problema de dinero, como los demás clubes. Retuvo la venta de Mbappé poniéndola en 200 millones de euros y coqueteaba con Ronaldo y Messi salió a decir que quería que viniera al PSG. Méndez, cuando sale ayer de la reunión con la Juventus, automáticamente se toma un avión y se reúne con el PSG. La reunión del PSG fue más corta que con la de la Juventus, o sea que no había negociación alguna con el PSG para Ronaldo. Ronaldo, en ese momento, la única oferta que tenía era del Manchester City. Para él, en esa decisión, pesaba mucho la elección de donde él había crecido, digamos, como figura en el fútbol inglés y ir a jugar al equipo contrario. ¿Sabe cuánto iba a durar? Nada. O sea, ni futbolísticamente, ni como publicidad le hubiera sido bueno para él. Entonces, en ese momento, entra a jugar muy hábilmente Alex Ferguson, que intervino con Ronaldo para interceder de que, si era el City, que ni se le ocurriera. Él, obviamente, como todos los jugadores de ese nivel, ha rescindido para jugar en el Manchester United. Cuando hace Mendes el primer contacto con el Manchester United, automáticamente el Manchester City se corre, porque esas cosas acá se enteran todo. O sea, no hay nada secreto. Pero Ronaldo arriesgó mucho. Lo que quedó claro es que él jugó en Italia simplemente porque en Italia los impuestos para un multimillonario son de 100.000 euros al año. Cosa que en ningún lugar del mundo sucede. Juega donde quiere por plata. Ahora que los italianos no vayan a partir del pecho porque él no se considera de ahí. No, para... César y Andrés, más o menos, ¿qué es lo que se ha sabido acá en este tema? Realmente el malestar principal de la Juve es que el jugador fue el que inició y protagonizó todo el tema para irse. Más que el interés de un equipo externo, el jugador manifestó que se quería ir después de que en teoría estaba comprometido y tenía contrato. Y esa es la molestia. Pero yo creo que eso es un tema que se repite muchísimas veces y el mismo Mbappé está forzando para irse al Madrid, por ejemplo. Pero a diferencia del caso de Mbappé, que es quiere ir al Madrid, lo que Cristiano dejó claro ayer y lo confirmó el técnico de la Juventus hoy en la mañana, Cristiano llegó a la sede de Juventus a decirles, yo me quiero ir, yo me quiero ir del club, facilite mi salida, sin tener equipo, porque primero se hablaba de Manchester City y ahora termina en Manchester United. Pero él dejó claro que se quería ir. Yo creo que el malestar también pasa porque Cristiano sale con esta bomba cuatro días antes de que se acabe el mercado de fases y que la Juventus no se pudo reforzar de otra manera y Cristiano es su máxima figura, era su máxima figura. Y tiene al resto de la plantilla tirado bien lejos porque Cristiano es estrella mundial y la Juventus no tiene esa clase de jugadores y ese es el malestar. Ahora, yo creo que Juventus sí va a recibir la plata que pidieron por Cristiano, los 30 millones de euros. ¿Quién lo va a pagar? ¿Y para dónde va Cristiano? ¿Para dónde va? Lo paga el United, el United paga 28 millones de euros. Ya está acordado eso. Lo que quería la Juventus era a Poppa, pero no se pudo hacer ese, ese intercambio no se podía hacer. Entonces ahora la Juventus está atrás de King y de Icardi, pienso que será Icardi el jugador. Pero lo que no, no nos tenemos que dejar desviar, más allá de que Ronaldo quería salirse de la Juventus porque si bien para la Juventus y para Ronaldo habrán sido económicamente buenos los tres años de Ronaldo, los tres años para la Juventus futbolísticamente no fueron buenos. Juventus no ganó nada en el sentido como alternativa por el tener el plus del Ronaldo. Ganó lo que ganaba siempre, incluso menos porque no ganó Coppa Italia, solo una. Ganó una Coppa Italia, dos Supercopas y dos Serie A, que eso era normal acá en Italia para la Juventus. O sea que no le dio un plus extra futbolístico y fue Capocañoni solamente un año de los tres. En el otro fue inmóvil. Ya no están antiguos, me parece. No, obviamente que la Juventus es que faltan... Especialmente Nesbeth es el que está más, porque era el que estaba más en contacto con el jugador. Pero es lógico, acá el artífice de todos estos movimientos siempre es el PSG, porque obviamente es donde está la plata. Entonces el PSG no quería soltar Mbappé sin saber a dónde iba Ronaldo. Ronaldo, el Méndez, cuando sale de la Juventus, va directamente a París a hablar con el PSG. De ahí es que sale otra vez para Inglaterra. O sea, con el no del PSG va a buscar el equipo. La única oferta real de Ronaldo era del Manchester City. El Manchester United intervino porque aprovechó la parte sentimental y Alex Ferguson, que te llame a Ronaldo, cuando fue él el artífice de su carrera, era muy importante para el United y la gente que no le iba a perdonar. O sea, no iba a poder, no iba a durar en la premia. Pero, Gianfranco, cambiándote un poquito el tema, porque seguramente a este fin de semana sabremos todas las cuitas de esa vaina que finalmente yo escucho tanto plata y tanta vaina y yo digo hola, yo para ganarme un poquito y tengo que rellirme 24 horas. Teniendo en cuenta el tapabocas, haz eso como parte de la vida normal, ¿en qué porcentaje en Italia la vida volvió a la normalidad? A veces es chévere ser utilizado, depende, si sacas algo. Acá en Italia al aire libre, mascarilla, nada, yo te puedo mandar la foto del otro día en el estadio, pero mascarilla. Ya en el estadio es normal, ingreso de gente normal y sin materias. No, es el 50% del público, pero como el pasaporte digital, el Green Pass que piden en la entrada, si tú no tienes el Green Pass, acá no puedes entrar, a un restaurante, a un bar, a un cine, a un teatro, a un concierto, a un partido de fútbol, o sea, no puedes vivir si no tenés Green Pass. Entonces, todos entramos al estadio con el Green Pass. Si yo tengo una filmación de la curva... como hicieron unos chicas, alguien tiene abierto ahí un... la gente... Esa es la solución. Exacto, vos automáticamente estás más tranquilo. Lo que está sucediendo ahora en Europa es que dicen que... Yo, por ejemplo, en el Green Pass mío, dice, después de la segunda dosis, nueve meses de inmunidad. Yo con eso puedo viajar a todos lados, no tengo problemas, puedo entrar a donde quiero. Si no lo tienes, únicamente puede entrar al restaurante o al bar si tiene sector al aire libre. Si no, de lo contrario, a casa. ¿Qué tan alto el grupo de negacionistas allá? ¿O ya eso disminuyó? Está disminuyendo porque ahora el gobierno no pone la ley, pero en este momento en los restaurantes de las empresas, ya los que no tienen el Green Pass tampoco pueden comer y muy probablemente en poco tiempo no podrás ir a trabajar si no tenés el Green Pass. Pero esa es una decisión del gobierno, es una decisión que no pueden tomar ni los sindicatos ni las federaciones industriales. Eso lo tiene que tomar como regla el gobierno. Otra de las sanciones que hizo no pueden sancionar de que la persona que no se aplica la vacuna que te ofrece el gobierno no gratuitamente si se enferma como está sucediendo hoy de COVID debería pagar todas las espesas médicas del hospital. Incluso a partir de ahora todos los todos los maestros que no se quieran vacunar para ir a trabajar tendrán que hacer un test que vale por dos o tres días por 72 horas pero ese test lo tendrán que pagar y acá el test vale 80 euros. Están haciendo el corredor a las personas que no se quieran vacunar directamente. Exacto porque realmente en este momento yo te digo mi hermana trabaja en uno de los hospitales más grandes que hay acá en Boloña y me dice que las pocas personas que entran al hospital con la variante Delta entran porque no están vacunadas y aterradas aterradas ¿por qué? Porque no es lo mismo que el año pasado entraba al hospital te metían el casco te entubaban no había alternativa para mejorarte no había medicina para mejorarte no había vacuna hoy la persona que entra al hospital entra con más miedo ¿por qué? Porque dice pucha podría haberme vacunado no me vacuné porque no creía y ahora tengo el COVID y después te morí o sea no cambió nada no cambió nada exacto no cambió nada pero la gente me dice mi hermana entra más aterrada que antes que el año pasado para nosotros ahora están están hablando de dar en diciembre la tercera dosis de Pfizer y Moderna para para extender la inmunidad en eso el país que está haciendo digamos como conejillo de India es Israel que ya lo está haciendo a partir de hoy acá creo que en Europa Gianfranco yo tengo una pregunta ¿cómo es posible que en San Marino donde casi el 95% de la población de San Marino la vacunaron con la vacuna rusa y esa vacuna la aceptaron en toda Europa ¿por qué a los otros vacunados europeos que están en Yugoslavia que están en Hungría no le aceptan el pasaporte vacunal con la vacuna rusa y en cambio a los de San Marino eso es recíproco mirá los de San Marino es dentro de Italia obviamente es muy difícil pero si esas personas vienen por ejemplo San Marino yo lo tengo acá a menos de 40 minutos y obviamente la gente San Marino se mueve vos te podés mover el problema es cuando te piden el Green Pass si vos tenés el Sputnik el Green Pass no te lo dan ni San Marino ni Italia ni Europa porque San Marino ¿únicamente con esa vacuna Gianfranco o hay otra vacuna que el Green Pass ponga problemas para entregar la Sinovac las chinas y la rusa no están autorizadas en Europa entonces si vos venís desde Colombia por ejemplo mis hijas en Bogotá a una le dieron Johnson y a la otra le dieron Sinovac y a la otra o sea la que le tocó Sinovac se jodió tiene que venir con el PSR con el test de PSR las otras les sirve la vacuna de Johnson y la de AstraZeneca o la de Pfizer son las autorizadas por ejemplo yo ahora voy a hacer una decisión más política que científica digamos digamos que no están comprobados como las otras vacunas la única que hay comprobada comprobada hoy en día es Pfizer es la única que pasó todos los test los últimos de prueba entonces yo por ejemplo ahora voy a San Pietroburgo y tengo que hacerme el PSR para entrar a San Pietroburgo pero para salir no me piden nada porque yo tengo en Rusia no te vale la tuya porque en Rusia valen las puertas no yo para ir a Rusia me tengo que hacer el PCR por eso te estoy diciendo tomo el avión con el PCR estoy allá y cuando vuelvo para acá los rusos a mí me preguntan si tengo el Green Pass yo lo tengo no me piden más nada pero son las es un tema de movilidad como dice usted doctor Barreto ¿cómo? es un tema político que es un tema político que en Rusia no valgan las europeas que en Europa no valgan la Rusia y la China que esto es un tema que está es la OMS que autoriza eso es la Organización Mundial de la Salud que autoriza la patrulla que también está politizada pero es político exacto 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 es político yo les quiero les quiero tengo un compromiso familiar a raíz de usted sabe Barreto de la conmemoración hoy uno dice conmemorar yo le digo celebrar oiga está casi abierto el compromiso que le digo hoy para la quita de noche comuníquese conmigo un saludo a Pepe a Portuano a Víctor a César a Gianfranco a todos gracias una pequeña claridad Abel yo dije la conmemoración es por esto porque como yo también conocí a tu papá y lo conocí muy bien no 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 te lo digo es porque yo generalmente no celebraría la partida de Abel personalmente no lo hago pero si lo conmemoro pero fíjate yo no te había escuchado esa parte no no nadie te escuchó por eso ahora que tú lo dices lo dije de manera muy oye Henry pero antes que te vayas la gente te estaba esperando con muchas ganas porque queríamos tocar el tema de nuestro danzante alcalde pero te lo dejó para el lunes te parece vamos a tener tiempo porque este este segundo semestre que viene que viene el preámbulo de las candidaturas yo vengo ya estoy armando un dictado y estoy armando mi petate porque sin entrar a hablar de números pero si tengo cosas que decir del carajo me parece estoy en medio para alquilar balcón y disfrutarlo yo te decía de conmemorar a celebrar porque yo soy cristiano pero tampoco soy como se llama fanático y de pronto uno la muerte la ve como la ausencia del ser querido desde el punto de vista local porque el hombre se va pero la muerte en unas connotaciones por lo menos en las que yo creo que no tienen que ser las detalles sino las mira creo que la muerte termina siendo una parte de la celebración de tu vida pasar a una vida más bacana entonces por eso yo trato de verla para que me duela menos como una celebración porque mira hay un pedacito le dame dos minutos a veces hay vivos que tienen a sus papás que no pueden caminar que no pueden ir al baño y los quieren tener vivos en esa situación no estoy diciendo que mi papá le haya pasado eso pero a veces el mismo amor o el exagerado amor de uno por el papá lo vuelve unista la muerte puede ser un descanso puede ser un paso a un mundo más bacano que este que está lidiando con aire lidiando con estos políticos corruptos de pronto allá la vaina está más bacana don Víctor digo yo acá más tranquila aprovechando nos vemos más tarde ahorita estaba viendo un video que subieron y el doctor Portano hizo un comentario que me quedó sonando en relación a una señora que tomó la algunos dirán la cobarde o la valiente decisión de suicidarse entonces hay un juego de palabras donde este cobarde tuvo la valentía de suicidarse porque yo como médico creo que la persona que se suicida está en un periodo de una esquizofrenia o sea no son dueños de sus condiciones mentales pero desde el análisis del miedo que podamos tener a la muerte o enfrentar a la vida y tomar la decisión de matarnos es un juego de palabras complicado don Portano que es lo que usted quiso decir cuando esa frase que la digo muy rápida pero yo se la canté no eso creo que fue algún poeta que lo dijo el suicidio es la valiente decisión de un cobarde Johan Wolfgang Von Goethe el autor de Fausto y sobre todo de Berger que es la obra del suicidio él decía no se trata de que alguien sea más cobarde o más valiente se trata simplemente de la forma como cada quien sea capaz de soportar el sufrimiento que lleva encima estoy de acuerdo en la frase no estoy de acuerdo en la difusión de las imágenes no pero eso no está eso no está en duda no lo estamos no lo estamos ni siquiera debatiendo no no porque justo en ese momento no porque justo en ese momento vimos la información yo no estoy de acuerdo ni siquiera que una persona si ese que tomó la imagen de pronto es una cámara que estaba ahí pero si la tenía la posibilidad de impedir que lo hiciera más yo yo lo llevo la suicida firma su como se juega ella coloca la cámara el problema es que lo difunde no lo filmó nadie bueno pero imagínate que aquí hay un muchacho que lo atropella o lo están golpeando y hay gente de en vez de meterse a impedir que lo golpeen lo que hacen es filmar el reportero soy yo el reportero soy yo o sea esta vaina de las redes ha permitido que los seres humanos muestren cada vez su esa esencia más jodida que tenemos que nos hablamos todos de bueno bueno o mala es su naturaleza eso es lo lamentable que esa es la naturaleza del hombre la madre que si nosotros somos malos por naturaleza y no la sociedad nos corrompe al contrario la sociedad medio ruso creo que fue el que dijo que el hombre era bueno y la sociedad lo corrompía eso dijo ruso pero la verdad es que no es así el hombre nace malo acá en Europa vas preso el primero que difunde el video que se llega al primero que difunde el video está la policía postal que le llaman que es la que sigue todos los delitos informáticos incluso los hackers y todo eso estos casos incluso de difamación por ejemplo las personas que filmaron a una chica porque era novio y después la difunde ellos llegan a la primera persona que difundió el video esa persona va en cárcel porque atenta contra la privacidad de la persona que está en el video eso acá no se puede hacer eso se llama la tecnología del blockchain o la tecnología del bloque cadena por traducirla así de manera literalmente esos videos están en las redes paralelas no están en las redes normales pero si te encuentran y te rastrean pagas cárcel todo video que se sube a una red siempre deja el abuellamiento digital por ende cualquiera es rastreable cualquier video es rastreable y para eso existe tecnología y esas tecnologías nosotros las podemos implementar en Colombia pero sabes que en Colombia bajo la circunscripción legal colombiana por tener nosotros el derecho a expresarnos libremente eso no es perseguible y no es condenable bueno pero para eso está el senado y el congreso seguramente puede salir una ley donde esto lo manejen mira pero es que este país es tan contrasentido aquí somos mayores de edad para votar a los 18 años para tomar la decisión de elegir un dirigente y para una muchas cosas pero el otro día escuché leí que hay una ley que permite que una muchacha de 14 años sea lo suficientemente madura para tomar la decisión de una unión marital es cierto es cierto ahí vivimos loco eres adulto a los 18 es una vaina y para tu vida una vaina tan complicada como es ciertas decisiones donde todos los 14 años todavía no está en capaciárselo y este país lo permitió una mujer o un hombre no es una muchacha o una muchacha o un muchacho pero indistintamente una persona de 14 años ya ves si somos nosotros tomando decisiones y nos equivocamos a los 20 y pico a los 30 y pico imagínate a los 14 años imagínate que ahora están por aprobar acá una ley viste que existe ese brazalete para los para los presos que están en domiciliaria no entonces ahora van a van a instalar eso esos esos brazaletes a las a los maridos que golpean a las mujeres y que hay denuncias obviamente le van a poner uno al marido o a la persona que golpea y a la damnificada para que mantengan el alejamiento porque la distancia que le exigen tener muchas veces la rompen y terminan incluso matando a las mujeres hay muchos casos de feminicidio acá entonces con esos brazaletes la persona que fue agredida va a poder detectar cuando el agresor en que va a estar en libertad o en domiciliaria esté a menos de un kilómetro de distancia de ella y automáticamente alertar a la a las fuerzas del orden pero eso es allá porque aquí el brazalete ese da risa aquí el tipo sale a delinquir con el brazalete puesto ahora sí acá es muy común ojo que también puede llegar a suceder una situación muy humana que la misma que tiene el brazalete o el mismo porque también hay hombres que lo golpean permita que se le acerque esa persona que lo golpeó bajo su consentimiento y ahí no hay brazalete que va eso 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 acá sucede también entonces dime doctor Portuano pero es que realmente la inmediatez porque el internet ha permitido la inmediatez de las cosas y se están se están haciendo al lado los filtros los filtros beneficiarios que son terciarios en el proceso yo tengo el ejemplo de OnlyFans OnlyFans es una página donde básicamente quienes participan son personas que son desconocidas pero que cobran por lo que exhiben y resulta que OnlyFans había dicho que a partir de octubre iba a desaparecer contenido explícito es decir sexo desnudo etcétera etcétera y un ingreso representativo se habla por ejemplo que la Gainer está haciéndose más de 140 millones de pesos mensuales nada más en OnlyFans entonces ¿qué hizo el dueño de OnlyFans? salió a tocar puertas de las diferentes entidades financieras y él dijo yo lo que necesito es apoyo económico para a través de nosotros como filtro suministrarle la ayuda económica a los creadores de contenido para que mejore la calidad del contenido que van a exhibir en OnlyFans y ¿sabe qué? el tipo consiguió la ayuda financiera y ya anunciaron que hay champán para entrar a la orden y que van a seguir mostrando contenido de la gente pero yo le hago una pregunta doctor Eduardo discúlpeme yo estoy un poquito distante de esta página no es porque yo sea un tonto pero no tengo tiempo estas son páginas como de consumo sexual masivo o sea que la gente está en libertad de ellos exponer su cuerpo esos problemas de cada quien digo yo aquí no hay crimen aquí no son no permiten menores de edad para nada aquí por ejemplo ¿cómo se llamaba la peladiejo? esta peladita la peladiejo yo creo que el ingeniero Víctor tiene el nombre de ella porque en algún momento ella intentó llamar y afortunadamente el ingeniero no cayó ¿cómo que se llama la peladiejo? creo que Dalguiris Dalguiris creo que es no 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 es esa no él lo llamó a otra él lo llamó a otra entonces pero él me contó y me están llamando yo dije cuelga ese teléfono Víctor por favor ten cuidado ¿te acuerdas? ella se fue para Miami ya la ya se ve el dato yo lo tengo aquí en los contactos pero en los en los Ricardo eso eso es para el doctor portuano dígame el doctor portuano siga contándome que me interesa ella se fue para Miami creó su página en OnlyFans y le está yendo divinamente es más yo el otro día iba a suscribirme temporalmente con la ayuda de mi patrocinador para ver de qué se trataba la imagen que ella estaba compartiendo ahí pero ella por ejemplo era una directa afectada hubo mucha gente que cayó en pánico porque doctor Barreto en las actuales circunstancias económicas es una extraordinaria posibilidad de generar ingresos Gianfranco usted que consume esta página ¿cuánta hogar está usted en el consumo de esta página de su de su canal de su canal OnlyFans es para es para los jóvenes o la gente de de menos edad de nosotros lo que era para nosotros ir a comprar al al kiosco una Playboy nada más que cuesta más caro yo no sé a mí cuando compraba una Playboy me tocaba esconderla porque me agarraba mi viejo me masacraba era así ahora esto es más costoso y obviamente ganan generalmente ¿sabes quiénes van ahí? son actrices modelos que ya están en mi cadencia le hago una pregunta más yo debería tener la respuesta no está como médico pero no la tengo este acceso a la vida sexual y ni siquiera por páginas como veíamos nosotros que yo me acuerdo que la primera vez vieja medio desnuda que yo fui una propaganda de whisky una vieja en vestido de baño a mí eso me parecía lo más erotizante a largo plazo es positivo o negativo para nuestro desarrollo sexual no es negativo para mí creo que es negativo porque yo pienso lo siguiente mire Paola Arisa es esta muchacha que se dedicó ella es la pelabiejo yo la tengo aquí en los contactos y le voy a mandar el teléfono a usted doctor Barreto para que la llame en caso tal podíamos hablar con ella pedirle para que diga lo que pasa con esta página entonces el problema es que ella trató de abrir esa página en OnlyFans pero después se dio cuenta de que no era buen negocio porque lo que la siguen a ella son un poco de pelados rotos un poco de pelados llevados que no tienen plata que solamente quieren es mirar y mirar y mirar y no facturan y no pasan tarjeta entonces ella prosiguió más bien es aquí con la monetización que tiene en YouTube haciendo sus bailes y haciendo sus shows y haciendo sus cosas y de ahí no ha pasado nada eso sí a eso lo reporta ella sus 3, 4 milloncitos de pesos mensuales pero de ahí de ahí a que migre a lo que es OnlyFans donde usted puede hacer casi 10 mil 12 mil dólares mensuales es bastante yo cuando estoy hablando es de pronto porque Gianfranco referencia estoy hablando de que ella ahora monetiza aquí con YouTube alrededor de 600 800 dólares mensuales nada más como un YouTuber como un YouTuber pero para lograr esas facturaciones gigantescas tiene que ser alguien conocido por eso te digo que en OnlyFans los que facturan y los que ganan plata son los que fueron conocidos que son mujeres bellas y fans que están entrando en decadencia porque no las llaman para ningún lado pero aún tienen esa fanaticada que se mete en OnlyFans y tú ves el nombre el apellido sabes quién es en cambio las YouTubers ganan más por los clics exacto exacto ella en ese caso cuando estaba haciendo esa transición ella se percató de que primero que todo tenía que pagar membresía porque usted para entrar a OnlyFans tiene que pagar una membresía grande es decir allá el señor este lo recibe pero usted tiene que bajarse con casi 10 mil dólares para entrar y esa plata no la tiene ingeniero la cifra que está diciendo es un disparate con todo respeto no no cuando entras a contenidos exclusivos tienes que pagar Lucho tienes que pagar ahora para ella espera un momento el contenido que tiene que mostrar es totalmente explícito en OnlyFans totalmente explícito y si eso no lo hace entonces obviamente no va a tener audiencia y la gente de OnlyFans para que usted entre tiene que bajarse porque ellos le proponen por ejemplo tú decías que a ella le va mejor en YouTube que en OnlyFans no me explico cómo de hecho no le va mejor no le va bien no le va bien como él no permite no le va bien no permite imágenes explícitas ni mucho menos no 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 si si hay que hacer un específico de personas que vean los videos que subes y estamos hablando de millones entonces hay un reconocimiento económico de YouTube en OnlyFans tú para suscribirte para seguir las pagas tú pagas una mensualidad y el ingreso el creador el creador del contenido recibe el 80% de lo que paga el suscriptor OnlyFans solamente le interesa el 20% si correcto lo que yo te estoy diciendo es que si sigue Gianfranco lo que dice Don Víctor es que que en YouTube le va bien porque ese es su es su límite es donde puede llegar y lo que puede ganar será mucho menos seguramente pero es donde llega en OnlyFans si vos vas a cliquear una señora si vos ves un nombre famoso lo cliqueás porque sabés quién es la persona que estás cliqueando en cambio esta chica como es YouTuber lo siguen los chicos y los clics que dan los chicos le da ganancia pero cuando va OnlyFans y le dice el nombre y vos decís quién es esta no la conoce nadie no la va a marcar vos vas a marcar una que sea famosa o que te recuerde por el nombre cualcuna y esas son las que ganan esa chica pero ya debe tener su clientela latina su clientela acá en la zona mira tenemos una persona que sabe mucho de estas páginas él me ha dicho que es un gran consumidor el profesor Rubén Uribe yo le quiero yo le quiero hacer una pregunta al profesor Rubén Uribe que la dejé por ahí ahorita picando ¿tú qué opinas como profesor que eres de este acceso a la actividad sexual pronto a nivel de las redes que tiene la gente joven a largo plazo esto habla de mejor o peor calidad bueno bueno no yo puedo hablar desde la experiencia de educador en los colegios tenemos este problema de muchachos pero existen los bloqueos porque hay wifi para todo el mundo en los teléfonos en las pero existen los bloqueos esto como profesor como profesor les quiero decir que cuando uno cuando ustedes saben que le hacen un screen aquí a los profesores y miran a ver a qué páginas está afiliado el profesor antes de contratarlo si este profesor va está está inscrito a por lo menos a online que no sé qué es lo miran y dicen no esta persona no está cualificada para ser profesor así de simple así de simple aquí un profesor no puede tener acceso a ninguno de esas páginas es más el teléfono que tengo yo mi teléfono me piden el número en el colegio y me miran por eso es que yo estoy con la cuestión que a veces yo no nunca miro en el teléfono este nunca jamás miro los contenidos del grupo de nosotros no voy a hablar de eso ahora porque si yo lo hago acá ellos hay un contrato que dice que ellos pueden mirarme el teléfono a qué página visito y todo esto porque yo soy un educador estoy la pregunta que te hacía Rubén es que opinas tú de este acceso a través de las redes que tiene la gente joven si eso va mira por ejemplo te pongo un ejemplo la gente del target de la edad de nuestra algunos no todos se acostumbraron a tener una pareja que era imagen y semejanza de lo que la sociedad te pedía y tenían un desahogo sexual si se puede decir en la tarde J2 eso fue muy de nuestra cultura producto de que nosotros no teníamos nuestras primeras relaciones con las personas que eran el foco de nuestros afectos nuestras primeras relaciones eran casuales en la calle o con una muchacha o llámale como quiera pero por los mismos condicionamientos sociales y el poco acceso que teníamos a nuestras novias era raro hoy en día los muchachos hoy en día no hace rato que los colegios son mixtos los muchachos tienen su primera relación sexual con la persona de la cual se enamoraron y yo creo que eso a largo plazo es positivo por eso te pongo ese ejemplo a que me des tu opinión en relación a que el tiempo no, no, no el libre derecho a todo este tipo de páginas es mejor o peor no sé qué opinan ustedes no, no, no aquí hay una cuestión que es muy clara libre libre derecho a la personalidad las personas pueden hacer lo que les dé la gana a cualquier edad a cualquier edad yo no estoy de acuerdo con eso ahorita lo planteé que aquí por ley dicen que una muchacha de 14 años un muchacho de 14 años ya puede decidir si vivir con una pareja o no a mí me parece que todavía una persona de 14 años su parte emocional todavía física también bueno lo más escandaloso que vimos lo más escandaloso que vimos fue en el estado de Georgia a los 17 años una muchacha puede irse a vivir con cualquier persona y eso fue un escándalo lo tuvieron que quitar entonces ya volvieron otra vez a los 18 años entonces están de acuerdo conmigo más no contigo porque tú dijiste que tú no estabas de acuerdo con eso sí, sí ah no con respecto a la cuestión de cualquier edad voy a hablar de cualquier edad esto es imposible doctor Barreto de aguantarlo en este momento nosotros yo creo que esto es imposible los muchachos ahora tienen acceso a cualquier página perdón cuando me has entendido la pregunta eso lo sé sobre tu experiencia como educador te digo que me des tu concepto en que si eso ha sido positivo o negativo pues la verdad es que yo no podría decir como 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 porque yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra pero según lo que tengo lo que tengo de lo que sea acerca de esto voy a hablar yo estoy de acuerdo que la gente a cualquier edad tenga acceso a lo que sea no prohibirle a nadie nada yo ese es mi mi pensamiento a nadie se le debe prohibir nada absolutamente nada ni siquiera el consumo de la droga quieren hacer lo que lo hagan no se le debe prohibir este es mi pensamiento ¿qué opina usted doctor Portuano de la posición del profesor Uribe? pienso que no estoy de acuerdo pero es respetable obviamente la encuentro polémica porque es un maestro es un educador y que él considere que no debe haber ningún tipo de limitaciones a muchachos que están desarrollándose plenamente física y mentalmente no sé hasta qué punto sea prudente pero insisto él quizá tiene unos una sustentación de su idea mucho más profunda que la que yo pueda tener lo que quiero decirle doctor Barreto es que no necesariamente el impacto del uso o el abuso de la pornografía se perciba en el momento de la adolescencia del joven a veces el impacto es más adelante cuando el hombre se habitúa y continúa consumiendo pornografía incluso teniendo ya vida marital estable con una mujer o un hombre si acaso tiene otro tipo de relación me refiero a que continúan consumiéndolo hasta el punto de que se vuelve un estímulo casi el único para poder entrar a interactuar con otra persona o sea que yo pienso que sin duda debe haber consecuencias pero sería prudente que invitáramos a un psicólogo o a un psiquiatra un psiquiatra que nos hablara sobre ese tema pero yo creo que el estímulo vamos a ser franco el estímulo audiovisual si se puede decir ha existido toda la vida entre las parejas maduras lo malo es que ya tú te estimules con una vaina rara que ahí viene una difusión digo yo ¿sabía usted que la principal razón por la que las mujeres consumen pornografía primero son mujeres que arriba de los 30 años y segundo según estudios hechos en un 80% consumen pornografía con el único propósito de invitar a sus maridos a que vean pornografía con ellas esto se estimule y poder tener una relación placentera con su pareja le tiro ese dato que quizá no lo conocía yo creo yo sinceramente creo que a veces las cosas que te excitan de las mujeres es lo implícito y no lo directo pero sé que utilizado en manera sana y no en manera continua puede servir pero la experiencia mía indica que las mujeres que consumen porno no te satisfacen por no decir otra cosa eso es una relación muy interesante y de pronto también yo refrendo experiencias de joven cuando yo estudié en Moscú y lo que era referente y lo que era importante en eso cuando uno tenía una relación con una soviética con una moscovita de esa época estoy hablando del año 82 83 84 era que ella se interesaba por el latino no ella se interesaba por el latino simplemente por novedad porque obviamente no había muchos extranjeros en esa época pero el tema un poquito pero el tema más importante radicaba en ellas es que cuando se enamoraban como de verdad lo hacían y uno se enamoraba de ellas es que se sacaban a ver teatro te iban con una opereta íbamos a un museo íbamos a pasear por la plaza roja ¿me entiendes? y entonces toda esa parafernalia que uno tenía de que de pelado pues porque esos eran 22 23 21 años de que tenía que tenerla encerrada te cambiaban el mundo y entonces era ese gancho cultural que ellas te iban impregnando metiendo la ponzoña y te iban diciendo después junto con el familiar con el papá comentándote debidamente bueno muchacho y cuando se va a casar con mi hija y cuándo vamos a formalizar esta relación pero de verdad que era interesante era interesante entonces la pornografía de por sí no es un atributo para tener buenas relaciones pero las rusas si eran bien bien lacayas y bien canayas en el hecho de que conquistaban a la persona era con cultura de pronto esa fue la historia tuya no pero eran efectivísimos y no te estoy hablando de latinos los mismos italianos caían y caían muchos más que los latinos los mismos alemanes caían en las redes yo de pronto más grande estuve en Rusia no a tu edad pero más grande y yo vi lo que hablé con amigos rusos y con gente rusa un comportamiento menos cultural y más agresivo sexual no no pero estoy hablando del año 81 del 82 me entiendes hay diferencia yo te hablo de una Rusia que dos mil y pico dos mil acá hay una explicación de lo que usted dice cuando es la última vez que estuvo víctor en Rusia en el 2012 2012 bueno no cambió nada no 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 sigue sigue igual son muy cultas no no yo estuve para el mundial y hablé con dos tres amigos rusos bastante hablamos y me contaban como era rusa no le gustan los rusos ese es el problema lo dijo Víctor en este momento exactamente no no es que lo que lo que él encuadró dentro yo te lo digo porque en este momento tengo una historia en San Pietroburgo no cambió mucho la historia es igual pero el problema es que el ruso primero tú sabes Víctor bebe muchísimo primero empieza bebiendo por fuera cuando entra con el alcohol a la casa las mujeres especialmente de la zona esa de San Pietroburgo que son muy cultas y todo eso como tú dices me toca ir a ver Giselle en el teatro y todas las óperas que vos te imaginé y no te imaginé obviamente que estamos hablando de una generación cuando vos estuviste que eras digamos single o sea eres un joven no casado en este caso le pasa a las mujeres separadas de esos maridos rusos perdón 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 pero la idiosincrasia es esa disculpame disculpame vamos a ser claros yo estuve también afortunadamente en San Pietroburgo entonces me parece que les puedo comentar algunas cosas una cosa es el modelo social que puedo tener yo con una mujer de 30, 40, 50 años acá yo a esa mujer puedo ir al cine acá hay poco teatro puedo ir con ellas cada vez en nuestro medio tenemos puedo ir a reuniones sociales me puedo sentar en una pizzería pero eso me indica que finalmente después hay un comportamiento sexual entonces yo lo que le estoy hablando de eso lo que pasa es que no entendieron el mensaje yo sí le estoy él está hablando déjame a ver si entendí Víctor vos estás hablando Víctor está hablando del approach del approach con las señores que cuando vos vas a Barranquilla tenés que saber bailar merengue salsa ya tenés que ir al teatro él habla del approach eso no es nada novedoso eso no es nada novedoso estoy hablando del comportamiento después de la pareja eso déjame hablar déjame hablar la pregunta la circunscribiste en este estilo cuál era la influencia de toda esta propaganda y de toda esta imaginiería que hay en internet sobre eso y si eso era bueno y era malo yo te estoy diciendo eso es completamente malo yo de eso yo no como yo no estoy de acuerdo con esa cuestión y te estoy haciendo la contravención de que cuando estaba yo en Rusia imagínate un pelado de aquí de Barranquilla que llegó con una cantidad de lombrices del carajo ya lo entendí ya lo contaste me quedó claro es un procedimiento es como que yo te dijera que en Argentina yo para salir con una chica iba a visitar pero finalmente el comportamiento sexual otra cosa no tiene nada que ver no tiene nada que ver con las imágenes eso era lo que yo quería decirte y a mí me cautivó que en San Petersburgo él va a no sé dónde se hacía o grande es un proceso social de lo que yo hablo no, no, no lo que yo te hablo es no hay duda lo otro no ayuda hoy día hoy día que estaba en Moscú en San Petersburgo y ninguno me puede meter yo en la boca porque si no me quedé aquí aplaudiendo y diciendo que yo estaba vestido de opereta tú viste tú viste a San Pietro a ver jugadores tú viste a mí no me vengas con puerto allá estuve a ver dime con carretilla tú no viviste Moscú tú no viviste en Línic tú viste ahí un turista ocasional exánime a los que estabas ahí perdido que estabas buscando casi quedamos de acuerdo en lo que estamos hablando de un proceso de conquista el proceso de conquista allá es diferente lo que pasa es que no me dejaste terminar y la cuestión es la siguiente cuando estás cautivado por esa opción las mismas rusas comentaban de que era más efectivo y es mejor entablar una relación pasional una relación bonita e incluso con buenos encuentros en la cama si de por medio hay una simbiosis cultural de ese estilo y no estar mirando tanta pendejada en la internet ni tanta vaina o como dicen por ahí no tenemos que consumir o las muchachas consumen porque se la ponen al marido para que el marido salga abrioso no es eso no es eso el marido no sale de ahí entonces eso es la claridad que quiero dar ok víctor creo que estamos hablando de lo mismo si correcto que una relación en barranquilla para no ir a san peterburgo en barranquilla es mejor si tú con la pelada sales a bailar sales a cenar se conocen obvio que nos va a llevar lo que te digo es que el campo ya meramente sexual más allá de la conquista que es diferente la conquista en Moscú la conquista en China seguramente irán a otro sitio y la conquista en barranquilla que es a través del baile en cenar a eso es lo que voy que ustedes están hablando de un proceso de socialización de pareja yo hablaba era que si eso ya en la parte sexual era positivo o negativo yo estoy de acuerdo con víctor para mí es negativo yo creo que los condicionamientos sexuales ni siquiera se dictan en los colegios se dictan en la familia ya eso es otra cosa pero doctor ya eso es otra cosa estamos me hace una pregunta y me dice ¿estás de acuerdo? yo le digo yo estoy de acuerdo en que no se debe restringir nada de que eso sea beneficioso o perjudicial ya eso se lo dejo yo a un psiquiatra o a un psicólogo porque la verdad es que yo he oído hablar de la adicción a la pornografía y he oído hablar de muchas cosas y conocí conocí es más se lo voy a decir tenía un vecino que nunca murió virgen nunca tuvo costeño murió virgen nunca tuvo una relación con una mujer porque era adicto a la pornografía pero bueno hay cosas que nos la pornografía existe indudablemente que sí indudablemente que sí eso no hay ningún precepto vamos por la 2.27 este es un tema interesantísimo para tocarlo pero me podría regalar un minuto me podría regalar un minuto doctor Barreto para hacer un poquito más enfático en lo que está diciendo Rubén bueno Rubén yo creo que no hay que lavarse las manos porque uno tiene que expresar la opinión de manera enfática tal y cual como te lo estamos pidiendo yo por lo menos digo que no me gusta a mí esa cuestión de la pornografía por eso yo no puedo decir si es pago es buena porque no la consumo no la consumo porque al hijo mío siempre le estuvimos muy pendientes pues en esas clases de controles lo que sí es realmente diciente y tajante es que para uno hacer que progrese el ente humano uno tiene que establecer buenas sólidas relaciones que estén realmente basadas en el amor en el cariño y en el afecto la pornografía no tiene nada que ver con eso y entonces por eso es que eso en esos términos es un desuso y creo que es una pérdida de tiempo yo pienso que la pornografía es una ilusión es una ilusión y además y además cuando aquí en el programa pasado me estaban haciendo las preguntas sobre la amiga afgana yo siempre estaba bastante reticente me unté de vaselina por todos lados y como buen bocachico recién pescado me fui para un lado y me fui para el otro porque estos manes venían con los taches arriba o venían con el mandugo bien bien terciado para darle uno garrote y para decirle a uno bueno hermano cuente el cuento en detalle porque es que tampoco es necesario contar el cuento en detalle como tampoco es necesario estar viendo todas esas pendejadas pornográficas ahí termino yo para mí la pornografía es una ilusión lo cual es cierto y es que acaso el amor no es una ilusión también sí pero pero es que tú tú estás viendo alguien que no conoces que voy a hablar de los voy a hablar de los sentidos tú no tú sabes que las mujeres tú tienes que sentir el olor de la mujer abrazarla el hecho de abrazar una mujer muy intangible y eso va a hablar de una cosa que es una ilusión que es una película como dijo una amiga mía en el retiro un día cuando llegó el viagra dijo por fin se acabó esta sociedad de mujeres mal cogidas porque hay hombres que aman a sus mujeres y de pronto no encuentran el espíritu el estímulo sexual o por miedo a no demostrárselo genera una difusión sexual doctor historia eso depende de que un hombre en que sabe usted que depende de que un hombre sea bueno o no en la cama saben que porque no soy mujer no sé la primera mujer la primera mujer que el hombre le va a ir mal no 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 si usted tiene la primera mujer que usted tiene es una maestra y lo enseña a uno usted nunca jamás va a ser un mal polvo hombre jamás sí claro la primera mujer que uno tiene lo enseña a uno a hacer de todo usted toda mujer que uno a esa primera mujer me enseñó y de ahí en adelante usted desarrolla su imaginación mira una mujer una mujer que te ama o tú una mujer que tú amas puede no ser la mejor amante y la vas a seguir amando porque puedes tener un tapado de piel y te va a excitar lo mismo que una desnuda estamos hablando de lo que decía ahorita lo que decía Gianfranco es más chévere después que tú saliste a comer hablemos a los costeños saliste con la pelada fuiste a la playa fuiste a bailarte tomaste unos tragos va a ser más placentero una falsa que de pronto que la cogiste por los pelos y la enterraste ahí o sea son vaneras pero el erotismo y mi pregunta va más que todo cuando hablaba de los jóvenes el desarrollo emocional de un joven no está preparado para ver tantas cosas que hoy en día la vida te pone por delante y eso ¿sabe cuál es la diferencia que hay entre Gianfranco y la mía? no es tanto la situación etaria no es tanto de que Gianfranco y nosotros tengamos la edad sino que y en eso yo le deseo a Gianfranco la mejor de la suerte y los mejores pronósticos con su advenimiento que tiene allá en San Petersburgo de corazón se lo deseo porque sé que va a fraguar una relación muy sólida muy seria y de verdad que las rusas como esposas y como como parejas son bastante bastante consolidadas la diferencia es triba en el hecho de que ahora estamos viviendo en condiciones diferentes ¿no? cuando yo vivía allá había mucha restricción ahora hay mucha apertura pero realmente las mismas relaciones escriban en lo mismo es decir las rusas no han cambiado ellas tienen una gran preparación están bien instruidas y son muy inteligentes pero lo que sí le digo es que todo esto que se circunscribe al tema de las fotos de la exposición de los órganos íntimos y todas esas cosas de verdad que son cosas que no son relevantes yo desafortunadamente tengo que irme pero antes doctor portuano el domingo a las 4 de la tarde lo espero en samba si consumimos esto no es una propaganda es un testimonio por dos si pagamos dos pagamos una botella la vida sexual de las parejas la vida sexual de las parejas el día que las mujeres el día que las mujeres aprendan a ver de la misma forma que los hombres las ven ahí a la cama como un rival ese día las relaciones de todos van a mejorar buenas tardes quería excusarme acerca de ustedes tengo tengo dos profesoras aquí filipinas tengo dos profesoras filipinas que vinieron a filipinas que vinieron a saludarme aquí al salón oye me escuchas sí tengo dos a mí dos profesoras filipinas que vinieron a visitar doctor portuano la van a evitar doctor portuano por favor está ahí aquí 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 ok doctor portuano hey rubén deja que el doctor portuano le pregunte ok adelante dígame salud doctor portuano la van a evitar adelante doctor portuano doctor portuano adelante yo no sé yo no sé ella habla en inglés dame habla en inglés claro habla en inglés can you hear me can you hear me can you hear me yes sir yes sir ok yes how are you doing where are you from good we're good ok i have one question we would like to know where are you from what country where are you coming from what country from the philipines sir philippines de la filipinas ¿Qué piensas de Colombia? ¿Qué piensas en general de los españoles? ¿Qué piensas de la impresión que tienes? ¿Colombia men? Creo que son... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Loving, caring. Que nos gusta... A las mujeres nos gusta mimarlas. Nos gusta... ¿Qué más? I don't know about Colombia men. What do you think? They handsome, they no... Que somos muy hermosos. ¿Qué más? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, bueno. Invita a los apellidos. Invita a los apellidos para que todos podamos hablar con ella. Oíste, joven. Do you want to come next Friday to hear the show? I want to talk to you. Pregúntale que si consumen pornografía, doctor Porteno. Pregúntale que si consumen pornografía. Never mind that. It's a question. You hence here. He said that the people in Philippines, they are very consumption of pornography, or not? Not really. Not all. Dice que no. Que no. Que los... What about you? Que no son consumidores. I have a question. I have a question. Can I give you some question? What do you think about Ruben Uribe? Do you think sometimes that he's a Taliban guy, with that verse? Do you think that he's a Taliban guy? Pregúntale que si no es un pinta. Pregúntale que si no es un pinta. Are you afraid that probably you have a teacher who is resembling a Taliban? Oh, no. Listen to me very careful, because he's going to be a danger over there. You must be attentive, okay? You must be very, very attentive with this guy, because for me, he's a Taliban. You know, he's a Taliban. Something happens. Bye, baby, baby. Bueno, hey, nos vamos. Hey, ¿estás oyendo? Que no creen porque yo soy muy simpático y los talibanes son feos. ¿Ves lo que he dicho? Ah, okay, okay. Okay, bueno, listo. Thank you. You're all good looking men. Que todos ustedes son muy simpáticos. Yeah, simpático. And you are very beautiful, too. Que son románticos. Bueno, hablamos. Hey, chao, loco. Gracias, Jan. El Víctor. Oiga, se lo olvidó poner. Ya, Franco, la próxima otra vez tiene que poner ahí, Bolonia. Bueno, chao, que estén bien. Okay, bueno. Hasta luego. Chao. Have a good day.